Decidete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque me mides No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo de la Para qué quieres que diga Que eres tú, mi gran amor Si sabes bien Tú sabes bien Tú sabes bien Que no Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Aléjate Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí No hay aquí No hay aquí No hay aquí Como me doy Como me doy Y vienes a decir Que quieres volver Yo no Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Pena me das Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Aléjate Aléjate No quisiera No quisiera Aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Tenía Yo para ti Tengo Tengo en todo Un instante En mi ilusión Por ti Dañaste Sin querer Sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Qué triste Qué triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. DJ NovoMex. 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 Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo, y la abandoné Una tarde fue, yo la veía Era feliz, era feliz Y sonreía, y me enamoré De aquella niña, ella también Confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo, y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo, no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no Pero será mi castigo, no No, 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 no Niña, niña No, no, no Niña, niña Una tarde fue cuando a Dios pidió No viví, no viví Sus ojos cerró, dicen que lloró Y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no Hoy por primera vez conocí lo que es amor Enamorado, tal vez, de alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hay veces que paso tantos días Sin escuchar Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Son han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos Y hablamos Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atrevió Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Los que he trabajado En, en, en en, en Denver DJ Viva Viva Si, lo Te acogí Y�o tres veces Con el día en que Te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y en ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor Pues con solo escucharte yo me siento tan bien Como ansío mirarte y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!